Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy el hondureño Alverelli anotó un histórico doblete con el Girondins de Bordeaux en la derrota ante Lille. El delantero hondureño Alverelli colaboró con dos tantos en la derrota del Bordeaux ante Lille. La panterita Alverelli sigue haciendo historia tras anotar su doblete con el Bordeaux en la derrota ante Lille en duelo correspondiente a la fecha número 19 de la Liga de Francia. El Bordeaux desaprovechó la oportunidad de estar en ventaja en dos ocasiones. El extremo hondureño se encargó de adelantar a su equipo al minuto número 18. Luego de recibir el segundo tanto de la panterita llegó sobre el término del primer tiempo cuando el futbolista de 25 años encaró a un defensa y cruzó su Dibordeaux. Sin embargo, pese a los dos goles de Alverelli, el Lille remontó el marcador sobre el final del partido. Las anotaciones llegaron por medio de Benjamin Andrés al minuto 33, Burak Gilmaz al minuto 77 y Jonathan Davy al minuto 84. Estos son los números de Alverelli tras su llegada al Girondins de Bordeaux. El hondureño Alverelli ha anotado sus goles ante Lorient, Paris Saint-Germain, Metz, Strauburg, Lyon y Lille por dos para tener un promedio de 0.84 goles por partido. Próximo partido de Alverelli. El hondureño regresará a las acciones con el Girondins de Bordeaux el viernes 7 de enero ante el Marsella por la fecha número 20 de la Liga 1 de Francia.